Entregan con decoración a elementos por el mérito al combate al narcotráfico en sus diferentes clases, además en distinciones del desempeño en operaciones especiales. El acto se llevó a cabo en la 32 Zona Militar. Al respecto, el capitán de infantería Ignacio Ná López dio a conocer la entrega de los reconocimientos que fueron entregados a personal de Mérida, Campeche, Quintana Roo e Isla Mujeres. En cumplimiento al artículo 59 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hizo entrega de menciones honoríficas al décimo batallón de infantería con sede en Campeche, Campeche, once batallón de infantería con sede en esta ciudad, Mérida, Yucatán, al sesenta y cuatro batallón de infantería con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo y al séptimo regimiento de caballero motorizado con sede en Chetumal, Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal!